¿Cuál es la situación de Cavallo en esta causa? El Código de Procedimiento Penal establece que quienes son miembros o auxiliares del Poder Ejecutivo Nacional, en este caso los ministros, no pueden ser sometidos a investigación penal. Los jueces frente a la presunta existencia de un delito deben hacer un pequeño informe, un pequeño certificar que los extremos de la denuncia son atinados y todo esto elevarlo a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados a los efectos de que proceda el desafuero del funcionario. Por lo tanto, la causa se movió muy lentamente mientras el doctor Cavallo era ministro de Economía. Recién hace tres meses la causa tomó algún otro impulso en la medida que ahora podía procederse más libremente a la investigación. Y se están empezando a tomar las medidas procesales con respecto a una serie de datos que fue aportando a lo largo del tiempo el diputado Benedetti con respecto a esta investigación. En relación a esta causa, siendo ministro, el doctor Cavallo, de alguna manera le hizo llegar su preocupación, ofuscación, enojo, molestia por la existencia de la tal y la atención que usted le hubiera dado. Bueno, le quiero ser concreto porque esto se une a un tema, digamos, de público conocimiento, ha sucedido esta semana, que yo, digamos, el hecho de la existencia de esta causa me impide, digamos, hacer comentarios fuera del expediente de partes que están vinculadas a una causa en trámites, que yo en eso no quisiera entrar. Entiendo su respuesta, usted entenderá mis preguntas. ¿Esa reunión con Coraché existió? Eso no quiero comentarlo. ¿Le sorprendió que haya surgido en este momento esta declaración de Cavallo? Sí, realmente sí. Sí, porque, digamos, me pareció muy fuerte y no... Por lo menos, digamos, sin ningún tipo de motivo. ¿Entiende que condicionará su participación o lo que vaya a tener que usted hacer en esta causa aquí en Más? No, para nada. Para nada porque esto no es un tema personal. ¿Tiene alguna animadversión en Cono con Cavallo por esto? No, no, absolutamente, absolutamente. Creo que cada uno es dueño de hacer lo que quiere hacer. Todos somos gente grande, nos hacemos responsables de las cosas que hacemos, pero creo que en esto no hay nada personal. Juez Bonadio, el hecho es que yo tengo que preguntar, y antes le quiero hacer esta pregunta. ¿Su récord como juez cómo es? ¿A qué se refiere? Bueno, el número de causas, cómo le ha ido, sus sentencias han sido observadas, anuladas, revocadas. No, este es un juzgado de instrucción, o sea, nosotros lo que hacemos es preparamos, digamos, la causa para la audiencia del juicio oral y público en la cual realmente se sustancia el juicio, o sea, se determina si una persona es culpable o inocente de los cargos que se le hacen. Nosotros lo que hacemos es aseguramos la prueba y le damos a las personas la posibilidad de decir su versión de los hechos que se le imputan. Esto es, groseramente, puesto en palabras muy simples, lo que hace un juez de instrucción. En función de esto, digamos, de las sentencias, de las causas que han sido elevadas a juicio por este tribunal, prácticamente ninguna ha recibido nulidades, por lo menos nulidades de orden de importancia, como que está mal realizada la instrucción o que es deficiente, y en realidad gran parte de las que llegaron a juicio obtuvieron sentencias condenatorias. Señor juez, ¿ha recibido presiones, llamados, opiniones, pareceres por parte del poder político de cualquiera de sus integrantes en relación a las causas que pudieran tocar a funcionarios públicos, esta o a otros? No, 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 digamos, presiones no, pareceres tampoco. Lo que pasa es que es una cosa, una modalidad bastante usual que, por ejemplo, los abogados que asisten a las partes de la causa, al secretario del tribunal, a los prosecretarios, o incluso a los jueces, le hagan, le transmitan personalmente sus pareceres que después los vuelcan o no en escritos. Pero esto es una cuestión, digamos, que uno la toma, digamos, las escucha por cortesía y le da el trámite que cree que tiene que darle, ¿no?, a esos argumentos. Le preguntaba esto y en relación al récord. El hecho que usted haya trabajado como funcionario durante la gestión del doctor Corach en la Secretaría Legal y Técnica, ¿lo hace más vulnerable? ¿Le crea algún tipo de condicionamiento? ¿Afecta su credibilidad? Mire, yo voy a citar una cosa que decía hace muchos años a un penalista que yo creo que es el más importante penalista que tiene en este momento la Argentina, que es el doctor Zaffaroni, que él, haciendo referencia al tema de la independencia de los jueces, esto es una cita del doctor Zaffaroni del año 85, 87, digamos, yo lo conocía de su cátedra en la Universidad de Buenos Aires, había planteado que en realidad era más importante, digamos, él no creía en la asepsia de los jueces federales, de los jueces en general, de los jueces penales, porque decía nadie llega a este lugar por un aviso que encontró en el diario, digamos, siempre el currículum alguien lo lleva, lo importante es que la gente conozca cuál es la historia y cuál es la línea de pensamiento, esto es lo que garantiza que esa persona, digamos, va a tener un comportamiento acorde con la prueba del expediente, que esto es lo único que se le pide a un juez, no que piense, no que sea intelectualmente híbrido o puro desde el punto de vista que no tenga opiniones políticas o sociales o económicas o deportivas, sino que resuelva un expediente exclusivamente con las pruebas que se producen en ese expediente y de acuerdo con la ley. Y esta es toda la garantía porque está todo escrito, digo, no hay posibilidad de manipular una causa sin que quede perfectamente plasmado en el expediente que ha sido manipulado. ¿Alguno de los abogados de Cabal lo recusó a usted, doctor Bonadio? No, 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 ninguno. ¿Siente usted que lo acosa Cabal o judicialmente? No, no, para nada, para nada. Yo creo que cada uno tiene una línea, una estrategia, una línea, digamos, de defensa. Bueno, no es ni el primero ni el único que tiene una, digamos, línea de defensa, podamos llamarla agresiva o, digamos, en ese sentido. Acá hay muchos, yo siempre le digo a mis empleados, a veces se enojan con los abogados que son más vehementes, son más agresivos, tanto verbal como en los escritos, y le digo que hay algunos que escriben en forma muy dura. Y yo siempre le digo que ese es su trabajo, digamos, son abogados defensores y proveen a la defensa como mejor creen. Y en este caso creo que el doctor Cabal expresa sus opiniones de la manera que él cree que tiene que hacerlos, con lo cual en realidad forma parte de este libre juego. ¿Corex alguna vez lo llama por teléfono? No, no, no. Hemos hablado algunas veces, desde que yo he dejado de ser subsecretario, por ejemplo, lo llamé para felicitarlo el día que asumió como Ministro del Interior, pero son temas absolutamente de cortesía. ¿De la servilleta sabe algo? No, no, no tengo ni idea. Gracias.